Nota que al bánker has tenido el susto. No, no, estoy bien. Bueno, a ver. Bandera, ay. Uy. Entonces, una bola movida siempre hay que reponer. O sea, no la tienes que jugar desde ahí. Estarías jugando de sitio equivocado. Tienes que reponerla con un golpe de penalidad. ¿Con un golpe de penalidad? Pues si no toca la bola ni nada. En ese caso se considera que si el jugador ha preparado el golpe, ha apoyado ya el palo, se considera que... Es que justo se te ha ido al apoyar. Claro, claro. A ver, tendría que ser muy evidente que una cosa, una cosa o una causa diferente al jugador ha provocado que la bola se mueva. En este caso, ¿qué ha podido provocar que la bola se mueva? Aparte de tu movimiento... Ya. ¿No? Pues nada. Nada. Entonces, una de penalidad y la bola se repone. Y otra vez, teniendo cuidado, de que vuelva a suceder lo mismo. Porque estaba en una situación... Así que ya apuntarla como si fuera en el bánker, porque si no... Tienes que dar sin apoyar nada, por si acaso. Muy bien. Muy bien. Un buen golpe. Bueno, ya que estamos, a ver... Esta seta no es un impedimento suelto, porque está... Porque no está suelto. Porque no está suelto. Está fijo en crecimiento. Está fijo en crecimiento. Entonces, aquí, pues hay que darle, ¿no? Hay que darle, sí. No hay más remedio. Eso es, no... Y, bueno, me cargo la seta, pero como no está protegida... Vale. Golpazo. Bueno, aspersor. Pues se te ha quedado ahí. Bueno, sí. Bueno, pero aquí tengo alivio. Sí. Claro. Estamos en las mismas. La bola reposa sobre... Ya nos lo hemos aprendido, ya. Una obstrucción inamovible. Una obstrucción inamovible. ¿Por qué? Me pone derecho alivio. Eso es. El alivio pasa por punto de alivio más cercano. Eso es. Primero, determinar el punto de alivio más cercano. Determinar el punto de alivio más cercano. Que, a ver, hay veces, como en este, que quizás haya dos puntos de alivio, ¿eh? Pero normalmente hay uno. Y es el que es. No, es el que alivio. Es el que es. ¿Vola en juego? Sí, sí, vola en juego. La bola en realidad está en juego desde que la soltamos. Sí. Ah. ¿Eh? No desde que queda en reposo. La bola en cuanto la soltamos ya está en juego. Porque yo a esa bola le puedo hacer esto. ¿Eh? Y he interferido en el movimiento de una bola. Por lo cual tienes una penalidad. ¿Eh? Según como lo hiciera podría tener penalidad. Para dejarlo claro, para dejarlo claro, si el punto alivio más cercano hemos vencido que es este, yo puedo jugar y a la bola daréis y recurrir inmediatamente. ¿Puedo jugar la bola? Sí, lo que pasa es que tendríamos que dropar siempre, ¿eh? Ah. Sí. O sea, no puedo jugar la bola. Ah, ya. Yo marco. Tomar la con el punto de concierto en el movimiento y debería de droparla para ahí. Efectivamente. Entre ese punto y el palo. Eso es. La bola al droparse tiene que tocar en el punto, en el campo en el que ya he hecho la intervención. Has dicho que que desde que se suelta la bola la bola está en juego. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Pues si lo he hecho intencionadamente sí. Y ocurre en penalidad. ¿De? Pues de dos palos. De dos golpes. De dos golpes. De dos golpes. De dos golpes. De dos golpes.